Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Ahí están los dos, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. A vos Mario ya te había felicitado, a vos Graciela te felicito ahora, la verdad que yo me alegro que ustedes se hayan sumado al Soy Parte, porque sé las ganas y el compromiso que le ponen ustedes al día a día, esto de poder estar en contacto con algunos adultos mayores. Sí, por lo menos de nuestras casas poder ayudar, es bueno poder llamarlos y sentir que ellos necesitan también estar contenidos. Lo que nosotros particularizamos puntualmente es el tema de la vacunación autónoma, así que le facilitamos también la fecha y le preguntamos si tenían bien la compañía o necesitaban que fuésemos a la semana separada para la vacunación. Justo me tocaron dos hermanas mellizas que viven separadas. Mirá que casualidad. Y ella sola se dieron cuenta, porque como llamé a una y me identifiqué y después llamé a la otra, y me dijo, vos sos la que llama a mi hermana también, tú le pregunté, ¿quién es tu hermana? Y ahí me enteré que eran mellizas. Un poquito más en confianza en la persona, me dice, gratificante la labor que hace, así que realmente muy, muy contento de poder ayudar junto con el municipio. Trabajar para nuestros adultos mayores que son los que más tenemos que cuidar la franja de carne. Por suerte tenemos una comunidad con un compromiso inmenso, la gente queriendo ayudar, pero bueno, hay que seguir tendiendo la mano. Convenzan a otros para que se sumen al programa Soy Parte, la verdad que es una gran manera de estar cerca de un montón de gente. El manejo de la aplicación en el celular es súper fácil, para mí el trabajo sin gente como ustedes sería imposible. Así que, Graciela, Mario, mil gracias. Les mando de acá un abrazo inmenso y en serio, gracias por estar. Gracias a ustedes. Nosotros somos un abrazo de participación. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.